Bienvenidos a este lindo proyecto. Por un pedido muy especial, esta vez voy a trabajar una figura que hace parte de un videojuego. Pero que igual te puede servir como una idea para elaborar cualquier figura en porcelana fría o porcelanicrón. Voy a comenzar elaborando los zapatos porque vamos a trabajar en forma ascendente, de abajo hacia arriba. Esta figura lleva los mismos colores como si estuviéramos haciendo un Mickey Mouse. Los zapatos amarillos, el pantalón rojo y como la parte del torso en un color negro. Con este color blanco vamos a hacer lo que son las piernas. Hago una forma de cilindro y luego le voy a introducir un palillo de dientes para darle más firmeza. Dejo las puntas del palillo descubiertas en cada extremo. De esta forma podemos introducirla en la otra pieza que vamos a armar. Ya tengo lista la pieza que va a ser el pantalón del muñequito. Luego voy a poner unas tiritas que van a ser las mangas del pantalón. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos disfuminando lo mejor posible todas las uniones de la masa. Hacemos también unos cordoncitos en color amarillo para hacer los bordes de los zapatos. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego vamos dejando que esta parte de la figura se seque para que vaya resistiendo el peso de las otras piezas. Ahora voy a hacer la suela de los zapatos utilizando como plantilla los mismos zapatos. Ahora con pasta negra vamos a trabajar la parte del torso y los brazos. Le voy poniendo estos pedacitos de palillo de madera para que nos ayuden a dar consistencia a las piezas que vamos a pegar. Para hacer las manos utilizamos masa de color blanco porque esta figurita, igual que el rato Mickey, lleva como unos guantes de color blanco. A esta mano le vamos a dar una posición como si estuviera señalando. Después que cortamos la forma de los dedos le vamos a dar una forma redondada. Y a esta mano la vamos a poner en una posición de puño cerrado. ¡Gracias! 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 Le pongo el asa a un lado de la tacita. Y para hacer el pitillo que lleva dentro, le vamos a pintar unas franjas de color rojo. luego voy a poner una masita de color rosa dentro de la taza para simular como que fuera una leche malteada voy a hacerle texturas con un palillo de diente cuando la pieza ya está totalmente seca voy a darle una o dos capas con un brillo de esmalte de uñas para hacer a magma que es el coequipero de Cuphead hacemos el mismo procedimiento con el cuerpo únicamente cambiamos el color del pantalón ya para hacer la tacita de la cabeza si hay una diferencia ésta la vamos a hacer un poco más angosta los ojos también son un poco diferentes estos van separados y más ovalados y la nariz tiene un tamaño más grande también en el pitillo o sorbete vemos una diferencia éste no va de manera curveada sino recto el contenido de la taza o del pocillo lo vamos a poner en este caso de color azul para que combine con la figura igualmente le damos textura con un palillo de dientes y luego cuando está completamente seco lo recubrimos con esmalte transparente para uñas y así de bonitas quedan estas figuras de caricaturas coleccionables con este mismo método puedes hacer cualquier figura que tengas en tu imaginación espero que hayas disfrutado de este vídeo y que te sirva de inspiración para tus próximas manualidades no olvides dejarme tu like y compartir este vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!